Bueno, familia, así es como el Rodriguito siempre va a estar en nuestros corazones. Tenemos otro angelito más, otro angelito más en el cielo. Muchas gracias. ¡Sal! ¡Sal! ¡Córrede! ¡Córrede! ¡Déganme a jugar! ¡Ah, qué chulo! ¡Ah! ¡Pero filo culiao! ¡Ay, qué más! ¡Qué más! Tengo el gusto y la felicidad de anunciar que el infierno tendrá una nueva administración. ¡Qué hueá!